Recientemente en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el diputado del partido de gobierno Acción Ciudadana, Franklin Correia, denunció que el partido de derecha, Liberación Nacional, tiene según él una línea de crédito de un banco privado, con un excedente de recursos que crean una desventaja frente a los otros candidatos que no cuentan con dinero para invertir en publicidad y otros gastos políticos. Y es que el único partido político que hoy tiene financiamiento para la campaña política y de un banco privado es precisamente el partido de Liberación Nacional. Eso genera una franca desventaja y no estamos diciendo que eso sea un problema o no. Lo que estamos diciendo es que evidentemente hoy por hoy la banca privada al único partido político que le presta es al partido de Liberación Nacional. Eso tampoco es un problema. Lo que preocupa es que evidentemente hay una desventaja en la dinámica de la campaña política. El también diputado Mario Redondo del partido Alianza Demócrata Cristiana y candidato presidencial, advirtió que han intentado impulsar iniciativas para evitar esta marcada desventaja en el financiamiento de campañas. No hay equidad en el acceso a los recursos para el financiamiento de la campaña. En este caso hay un partido importante en el país que a través de un banco privado está teniendo la posibilidad de financiar su campaña electoral, mientras los demás partidos estamos teniendo enormes problemas para acceder al financiamiento, lo cual no deja de significar una diferencia en un periodo en que es fundamental que podamos trasladar a los electores nuestro pensamiento y nuestras inquietudes. Al candidato a diputado por el partido Todos, Rolando Araya, le extraña que el partido de gobierno que cuenta con recursos esté pidiendo ahora más dinero para su campaña. Me pregunto cómo podrá hacerlo el PAC, cómo podrá tener el PAC que están en el gobierno, que han sacado porcentajes altos. Si están enredados es porque yo creo que no conocen muy bien cómo se manejan las cosas. Los diputados proponen que el Estado aumente el financiamiento a través del tribunal electoral o por vía privada. Gracias. 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 Gracias.